Hola mis queridos cordados, vamos ya con nuestro tercero y último video sobre el reino animalia. Vamos a cerrar con el último filo, que es el filo chordata o cordado. Este filo incluye organismos invertebrados. Dentro de los invertebrados incluye a dos subfilos. El cefalochordata, conocidos comúnmente como anfioxos, y el urochordata, conocidos como tunicados. Existe un filo invertebrado, conocidos como hemicordados, muy relacionado con el filo de los cordados. Las características primordiales del filo cordata son este cordón nervioso tubular dorsal, que es en nuestro caso la médula espinal, este notocordio, el cual se convierte en hueso o cartílago en los vertebrados, es decir, nuestra columna vertebral. Esta cola posanal y las hendiduras branquiales, que nosotros las tenemos durante el desarrollo embrionario, en el caso de las hendiduras, un esbozo de hueso. Y, en algunos casos, se presenta esta glándula tiroidea ancestral. El notocordo es la característica más importante. El subtilio cefalocordato o anfioxos, incluye a estos organismos que podríamos decir que es el cordado por excelencia, porque ya en su etapa adulta, presenta cuatro características del filo. Cordón nervioso dorsal, que es aquí en amarillo, el notocordo, que tenemos aquí en café, esta cola posanal, y las hendiduras branquiales, ya funcionales. También incluye a organismos vertebrados, como son los peces. Como todos sabemos, los peces son organismos acuáticos, y desarrollan mandíbulas, poseen aletas pareadas, y una piel cubierta con escamas. Respiran por medio de branquias, que las cuales están cubiertas por un opérculo. En realidad, tienen un tracto digestivo completo, excretan por medio de riñones, y una vejiga natatoria, que regula su profundidad, y fecunda de manera externa. Estos organismos tienen un sistema circulatorio cerrado, como vemos en el esquema. Presentan un circuito simple, y un corazón que bombea, que lo marcamos acá, que bombea toda la sangre de todo el cuerpo, formado por dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. Son organismos ectotermos, porque obtienen su calor corporal, del ambiente o del entorno. En los peces tenemos tres clases. La clase mixines, o mixini, que incluye a peces sin mandíbulas, sin aletas, sin escamas, de forma angiloide, como las lampreas. También tenemos a la clase condriques, que incluye a los peces con esqueleto cartilatinoso. Aquí encontramos a los tiburones, rayas y mantarrayas. Y por último, a la clase aptinoterigi, que incluye a los peces óseos, o con esqueleto osificado, como la mayoría de peces que conocemos. También, en este rey, filo, perdón, se incluye la clase anfibia. La clase anfibia son animales que, en su etapa de renacuapo, respiran por medio de branquias, pero ya de adultos, respiren a través de la piel y los pulmones. Son esos organismos que deciden, ya ocupar el ambiente terrestre. Para ello, pues ya pudieron desarrollar este tipo de respiración. Presentan piel húmeda, sin escamas, a diferencia de los peces. Una cloaca como lugar excretor. Y también son etotermo, al igual que los peces. Excretan por medio de riñones. Y esta membrana eniquitante característica que les permite ver bajo el agua. Su fecundación es externa. Y hay tres grupos. Los anuros, ranas y sapos. Los urodelos, salamandras y tritones. Y el orden guirnofiona, o sea, las cecilias. Otro, este grupo, perdón, presenta un circuito cerrado doble. Este circuito requiere de un corazón que en este caso tiene tres cavidades. Dos aurículas y un solo ventrículo. A diferencia de los peces, que tienen dos cavidades. Otro grupo tenemos a la clase reptilia. La clase reptilia decide ya ocupar el ambiente terrestre y ya no depender del ambiente acuático para el desarrollo de sus huevos. Por lo tanto, desarrolla en primer lugar el huevo apniota. Es decir, el huevo con cáscara o con este apnios, que es una membrana con fluido que rodea y protege al embrión durante su desarrollo. Significa que este huevo, huevo con cáscara, aparece mucho antes que las aves. Por lo tanto, esto contestaría a la pregunta clásica de qué fue primero, el huevo y la gallina. Por lo tanto, el huevo evolucionó antes y aparece en este planeta mucho antes que las aves. Es decir, que la gallina, por lo tanto, contestamos esta pregunta enigmática. Esta clase, al ocupar el ambiente terrestre, respiran por medio de pulmones, excretan por medio de riñones y son ectotermos. Es decir, siguen dependiendo de su temperatura, del ambiente. De ahí que veamos iguanas, al sol o serpientes que salen a la carretera para, en este caso, para subir su temperatura y muchas veces terminan siendo atropelladas. Su fecundación, a diferencia de los anfibios, es interna y presenta su huevo, un vitelo que lo ayuda a nutrirse durante el desarrollo. Presentan, como vemos acá, un circuito cerrado doble y un corazón de tres cavidades, dos aurículas y un ventrículo como los anfibios. Sin embargo, ya los cocodrilos presentan cuatro cavidades. Los cocodrilos y caimanes presentan dos aurículas y dos ventrículos. También incluimos al órgano escuamata donde están los serpientes, lagartos, iguanas, culebrillas ciegas. Estas culebrillas son estas serpientes negras muy pequeñitas que encontramos a veces en nuestras casas que en realidad pertenecen a este orden. Los tres tudines incluyen a las tortugas y el orden escenodonta incluye a la clásica tuapá. Como vemos aquí, este grupo es realmente diverso y encontramos distintos organismos. Dentro de la clase reptilia también se incluye a las aves. Estos organismos ya a diferencia de los reptiles son endotermos o homotermos. Es decir, son capaces de regular su propia temperatura. Se fecundan de manera interna, presentan patas cubiertas con escamas y garras en la punta y son los únicos animales que tienen plumas. Estas plumas obviamente que se utilizan para el vuelo, al igual de huesos livianos como vemos aquí en la imagen, huesos livianos y huecos adaptados para el vuelo. Presentan un uropigio en la cola, cerca de la cola, que secreta un aceite y cubre las plumas para evitar que el agua penetre ahí. Tienen un pico que sirve para alimentación y en su sistema digestivo constan de un buche y una molleja trituradora. Riñones como elementos excretores y una cloaca que también la utilizan con esta función. Ya presentan un cerebro grande para el equilibrio y el movimiento. Presentan muy buena visión y audición. Respiran por medio de pulmones o sacos aéreos como vemos en esta imagen. ¿Sí? Y tienen un sistema circulatorio cerrado con un circuito doble y al igual que en este caso de los cocodrilos presentan ya cuatro cavidades, dos aurícolas y dos ventrículos. Ya para cerrar con la última clase de vertebrados del tiro y shortata tenemos a la clase mamalia. La clase mamalia se caracteriza por dos cosas. Son los únicos organismos con pelo para aislamiento, camuflaje, sensibilidad e impermeabilización y son los únicos organismos que presentan glándulas mamarias. Al igual que las aves pueden regular su temperatura por lo tanto somos endotermos, tenemos secundación interna, utilizamos riñones como elementos excretores y la presencia de pulmones para respirar y muchas veces dichos pulmones apoyan este músculo conocido como el diafragma. Tenemos un encéfalo y cerebelo muy desarrollado, sistemas glandulares que regulan muchos aspectos fisiológicos internos del organismo y un sistema circulatorio como vemos acá cerrado con un doble circuito y con un corazón de cuatro cavidades al igual que las aves. Dentro de este grupo hay dos infraclases los marsupiales que presentan este marsupio o bolsa donde llevan a sus crías durante su desarrollo incluyendo en este caso a los koalas a los canguros y a las arigüeyas o como comúnmente nosotros los conocemos como zonos. Tenemos en este infraclase el orden monotrema que incluye a los únicos mamíferos que ponen huevos que tienen pelo glándulas mamarias sin pezones pero ponen huevos tenemos a en este caso al ornitorrinco y al equino son estos dos organismos únicos mamíferos con esta característica. Para terminar tenemos la infraclase placentaria que incluye a los organismos que poseen una placenta es decir un órgano que sustenta al embrión y provee de alimento y oxígeno durante su desarrollo como igual elimina sus desechos. Hay mamíferos terrestres acuáticos y voladores la importancia de los invertebrados es mucha se utilizan para las esponjas para lavar o restregar los arrecifes de corales son grandes productores de oxígeno y absorbores de dióxido de carbono plantelmitos y nemátodos son de importancia parasitaria médica en los humanos muchos son venenosos las lombrices se utilizan para generar esta tierra orgánica fértil en las cadenas tróficas en el alimento humano y muchos producen sustancias anticarcerígenas los vertebrados la mayoría de ellos o algunos son utilizados para la alimentación como bioindicadores como dispersores de semilla y tienen una función importante a nivel ecológico como verán existen más de 30 filos del reino animal nosotros trabajamos con 10 las esponjas marinas o poríferos los nidarios medusas anémonas o corales los gusanos planos o platermintos los gusanos redondos nemátodos los rotíferos y también trabajamos en este caso con los anéridos moluscos artrópodos equinodermos y cordados pero no hay que dejar de pasar que tenemos más de 30 filos en este reino como verán es un grupo diverso aquí podemos observar a un hidario una medusa a un anfibio con su etapa de renacuajo a un gusano redondo o nemátodo a un equinodermo a un atrópodo como es el caso de las abejas el único mamífero volador como son los murciélagos a un anélido o sanguijuela a un atrópodo en el caso de un arácnido una esponja marina y cerramos con un anélido oligoqueto conocido con su clitelo característico pues espero mis queridos cordados les haya servido este video les ayude les mando un saludo a mis grupos a las 14 a las 16 17 y 18 y tampoco nunca me olvido de las 15 hasta luego y nos vemos próximamente un saludo un saludo un saludo un saludo